Hay diferentes formas de viajar. Unos dan prioridad a la comodidad y quieren tener casi todo el periodo de vacaciones bien programado. Pero si eres un trotamundos, puedes viajar libre como el viento como los mochileros que con poco dinero pueden comerse el mundo. Los mochileros viajan sin necesidad de agencias de viajes ni pagan por tours. Están lejos de la propaganda y de la comodidad. Conocen lo mismo lugares históricos que las playas o ruinas arqueológicas o reservas ecológicas. Estos viajeros tienen en común el deseo de conocer lugares y gente de una manera diferente, escapando de los tours organizados y lugares o destinos muy turísticos, permitiendo así crear su propio itinerario de tiempo y destino, como conocer más a fondo la cultura local. A esta práctica se le conoce como turismo alternativo. Según la Organización Mundial de Turismo OMT y la Confederación Mundial sobre Viajes de Jóvenes y Estudiantes WISE, el turismo joven representa un 20% de todas las llegadas mundiales. En Europa, el gasto de estos viajeros jóvenes es de 2.000 euros en un viaje. La mayoría de estos jóvenes viaja con un propósito, aprender un idioma, voluntariado, estudiar en el extranjero y otros. En su travesía escogen alojamientos baratos como son hostales, redes de hospedaje gratuito, bed and breakfast, B&B u hoteles de bajo precio que ofrecen lo básico para pasar una noche, incluso en algunas ocasiones campings. El alojamiento, la alimentación y el transporte son gastos importantes en el presupuesto diario de un mochilero. Para transportarse de un lugar otro, lo más común son los trenes, buses y en muchos países el autoestop o hacer dedo pidiendo abendón.